es vergonzoso, que queréis que os diga hola a todos y bienvenidos al canal, soy Patti, estamos en un nuevo capítulo del resto del vagabundo y aquí tenemos a la familia, toda feliz, la chiquitina estaba jugando con el pequeñajo que no sé dónde está el pequeñín, es que es tan pequeño que lo pierdo a ver, aquí, ven acá, que hay una opción muy bonita de arrimarse y vas a jugar con, y luego vas a jugar a dedo loco y aquí está él, vino el solo, a jugar con más, sí, pues seguir, seguir, ordenar no, enseñar, enseñar mejor, qué vais a hacer espera, no, no, que igual van a hacer algo ellos solos qué vas a hacer, darle a jugar y aquí tenemos a Inés que ya tiene barrigota, vale, bueno va a limpiar pero, porque alguien tiene que hacerlo, pero ya le he puesto barrigota van a hacer hoy, ese es el atuendo que el juego le ha puesto la verdad que es uno de los recolores que más me gusta con la camisita en blanco, es bonita es así como un poco transparente, no sé, para si me ha embarazado es un poco raro pero me gusta, me gusta, es de los que más me gusta el que no me gusta es el lila, porque es que es muy apagado muy bien mujer, y pasó por aquí hace nada, pero hace nada ni nada lo que pasa es que no me dio tiempo a decirle hola está en el baño, tú estás bien, yo creo que vamos a hacer que nazca ya hoy iba a hacer reforma, pero es que no tengo dinero no tengo nada de dinero, porque, veréis yo pensaba que el chico había recogido algo, pero es que no recogió nada recogió un mapa, un hueso y esta cosa y esto pues como que no es nada, a ver bueno, 175 ya, pero bueno, para reforma es que son 1500, no puedo hacer nada yo creo que no me da ni para las paredes ah, otra vez, otra vez está en bucle esta mujer, vale chiquitina, a ver chiquitina ¿qué estás haciendo? ducharse, pero estás muy mal ah, no estás muy mal, ven acá, corre que está aquí mami corre, 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 saluda a la nina venga, perfecto vale, luego ya hacéis lo que queráis porque, como os dije en el vídeo que hablé del horario del canal esta serie le queda poco más porque en realidad el reto ya lo hemos cumplido, vale queríais que le diéramos una familia y una casa la casa casi está me queda un poquito de dinero para mejorarla y la familia tiene dos vale y como la verdad es que se monta un lío en los comentarios siempre en esta serie porque unos crees a Inés y otros crees a Nina yo realmente algunos decís que a mí me gusta más Nina otros que me gusta más Inés a mí me gustan las dos realmente me gustan las dos espera hablar charlar para que no se vaya por lo tanto en la descripción del vídeo tenéis una votación vais a votar quién queréis para Nil la chica que resulte ganadora va a ser con la que se va a quedar vale si es Nina pues intentaré solucionar la no amistad que tenemos vale voy a hacer ahora que se ponga hablar charlar y si y si es Inés bueno con Inés no habría ningún problema vale pero si es Nina pues lo solucionamos y terminan juntos se iría Inés o sea que votad el que queráis vale si os gusta más un otro por favor eso sí os pido votad solo una vez cada uno vale los votos que estén repetidos por la misma persona no los voy a contar los voy a eliminar así que vosotros vais a decidir el final de esta serie porque bueno ya hemos alargado bastante el reto en realidad pero es que claro lo cumplí en tres capítulos dos no sé lo cumplí rapidísimo demasiado rápido y queríais una familia una casa ay madre pensaba que era el Yeti no sé por qué te quedas se queda vale vamos a hacer que se ponga de parto usando el el inseminator vale no no eso no sé qué es eso no lo quiero quiero el el embarazo el seleccionador me parece detalles del embarazo fase del embarazo dar a luz y se pone de parto automáticamente dale dale sal del baño no en el baño en el baño qué pasa qué te pasa qué qué observar nacimiento y eso te causa algún tipo de problema es que si está en el baño no sé cómo se va a ver la cinemática igual no la vemos bien porque se ven las paredes un nuevo miembro en camino es un niño es un niño tenemos un niño bueno Nil ya tienes niño y niña no te puedes quejar bueno en cuanto a los nombres esta vez tampoco es que me hayas dejado nombres así que he decidido había seleccionado un nombre de chica y uno de chico de suscriptores muy activos vale que siempre están ahí comentando y viendo los vídeos es chico vale así que le voy a poner Héctor vale Ea vale aquí hay una tensión que no es ni medio normal que no es ni medio normal a dónde van tenéis que hablar chicos yo lo siento tenéis que hablar pelear no espera dónde estaba hoy se me ha olvidado mostrar aprecio discúlpate otra vez podrás salir supongo que sí llevar criatura quiero que vengas hasta aquí vale porque claro como no tengo dinero no puedo hacer reforma pero bueno tengo aquí guardado yo el que le caiga un rayo vale tengo aquí yo guardada la cunita vale espero dónde está la ventana que no lo sé bueno justo en la ventana pueden pasar por ahí yo creo que no creo que no pueden pasar es que ahí bueno esperemos que puedan pasar vale pues por el momento eso porque es que necesitaba hacer reforma ay es que no tengo dinero vale ya está venga ala sube vamos a darle vamos a meterlo en la cunita tienes que usar el baño la chiquitina papás a ver vas a abrazar vas a jugar y lo vas a poner ahí que necesitas tú comodidad pues mira la cunita te relajas ahí a ver cosilla pero si no quieres ir al baño cosita lo que podías hacer era venir aquí y estudiar vamos a estudiar vivir felito la vida venga quien se está peleando que ellos estaban discutiendo es que me he quedado un poco perdida vale creo que ella me ha dado penita o sea está enfadada porque sus papis se pelean me ha dado penilla me ha dado mucha pena si se están peleando no 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 tengo una bofetada bueno a ver yo tengo que dejarlos tengo que dejarlos podríamos arreglarlo en lugar de bofetearnos que está la niña delante comportémonos como adultos o sea yo no quiero aquí yo por favor que haces habla con ella ay mostrar a precio no no que te he dado echar no mostrar a precio discúlpate discúlpate con ella que tenéis una niña tenéis que llevaros bien mira como está esto otra vez pero Nil deja de llorar tira para allá ay que penita me ha dado Sara que penita me ha dado yo quiero que lo arreglen vale aunque al final decidáis que se quede con Inés yo quiero que ellos se lleven bien por ella es que su hija es que se tienen que llevar bien es que no hay más somos adultos o que somos niños no Nil no me pongas excusas para no disculparte exactamente vale y no empecéis a pelear no tiene sentido ninguno a ver donde está Nina habla con ella habla con ella discúlpate otra vez si hace falta discúlpate otra vez que dejes al bebé que está con su madre que está bien que si necesita algo pasó hasta ella ay de verdad cuando no me hacen caso a nada me pongo nerviosa bueno ahora está en el baño no empieces a gritar porque no puedes entrar en el baño me haces el favor esperas ahora entras venga tenemos que arreglarlo chicos va en serio hombre vale está bien están los dos pensando en el otro ahora está pensando en un beso mostrar a pre... no hablar hablar charlar déjate al bebé pero mira que eres bueno y la otra con el perrillo no os digo nada a ver cosita no tenemos mucho dinero pero dije que te iba a comprar eso y te lo voy a comprar me da igual vamos a comprar el puesto de limonada que nunca he conseguido tampoco hacer grandes yo ingresos ni nada de esto vale pero bueno te lo voy a poner pues pastelado vale aquí te lo voy a poner el puestito de limonada venga a ver hacer y vender el limonada venga deja eso y vente a jugar que los papás tienen que hablar venga cosilla corre vamos a hacer limonada estáis hablando ahora la silva esto no hay quien lo entienda no hija tú no vosotros vale va mejorando bueno pues vamos a contarte un chiste si lo encuentro entretener chiste privado proponer que los animales dan mascota ventas uy no más y te vuelves a uy que no juego que no quiero pelear y te vuelves a disculpar me haces el favor ala cielo haz ahí limonada vale no pasa nada es que no puede pasar a ver si pasa alguien nos compra limonada muy bien perfecto está bueno se ha contado un chiste salió bien si ves que eso tiras algo fuera vale no tú no ella cosilla ajustar el precio en la media vamos a ponerlo baratito a ver si vendemos algo vale venga y ahora pues nada es un poco aburrido porque tienes que esperar ahí simplemente que pase alguien vale pero bueno alguien pasará a ver vosotros dos me hacéis el favor que que nada que él tiene que eres muy pesado Neil eres muy pesado eres muy pesado no sé si hacer que se vayan por ahí pero es que están tan enfadados que yo creo que da lo mismo mostrar a precio no más a ver vamos a volver a contarte un chiste que eso al parecer salió bien vamos a charlar vamos a gastar no gasto una broma no me parece a mí no me parece a mí que eso vaya a salir bien vas a disculparte que tiene una cara de asco ella vas a chiste privado es que coquetear no lo veo eh hablar charlar otra vez todo eso a ver mamá ¿cómo estará el chiquitín? ven acá vas a abrazar vas a jugar y le vamos a dar el vídeo ala sí sí vale espera espera señor cómpreme limonada eh que va que va que va me vas a comprar limonada porfa sí es mi primera limonada ¿cómo se llama? Nilo Nilo por favor cómpreme limonada está muy buena muy buena me compré limonada muy bien catorce simoleones así a lo bobo eh está buena dígame ¿cómo está? sí los papás pueden comprar no no solo pueden ah sí puedes comprar papá ¿seguís hablando? vale va bien va bien mostrar a precios te vuelves a disculpar y le vuelves a contar un chiste y vuelves a hablar con ella voy a conseguir yo poner eso bien hombre venga eh ¿dónde está Nina? la primera ya lo tienes y por qué no y por qué hija mía dale el bimí tendrá que comer dale el bimí a Héctor a ver cielo ¿cómo lo llevas? mira otra chica si te llamo algo saludar no viene si me compras un una limonada anda ah vas a jugar con más le va a decir a una extraña que no tiene comida en el bol ¿en serio? mi alma hecha aquí jajaja uy esperar que tengo aquí esto y molesta más que otra cosa muy bien bueno espera espera vamos a abrazar lo ponemos en la cunilla y por favor te lo pido mi niña llenas el bol ¿vale? estás un poquillo mal vas a usar te vas a duchar vas a tirar ¿qué? ¿pasa alguien? no pasa nadie bueno vendimos uno tampoco ¿qué te pasa Max? ¿qué quieres Max? ¿comer? uy tiene hambre tiene hambre los dos Nil vale siguen hablando ¿veis? voy mejorándolo lo que pasa es que hay que ser un poco insistente disculparse más entre tener un chiste privado no podemos tener a la niña enfadada y medio llorando porque los padres se llevan mal es absurdo ¿vale? así que habláis como personas normales y adultas venga chiquitina mañana mañana te descolen tienes un poquillo de hambre anda deja eso da igual déjalo ahí puedes dejar el puesto o limpiarlo limpiarlo vender ajust vender véndelo ah no que vender sin trate a vender mi niña no, no quería eso no pues límpialo límpialo pequeñín ya está ahí la comida perdonadme es que no me di cuenta es que lo llené lo llené por la mañana no sé ¿cómo comemos tanto? mirar 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 y tiene hambre más para allá uy con lo tono vamos vamos bien vamos bien vamos bien a ver eso no te divierte no pasa nada tú tenías te compramos la ah no todavía no se la ha regalado se la tiene que regalar jugar besar ¿dónde está el hacer regalo? tiene la consola ella pero a ella no le salía lo haciendo hacer el regalo cosa que no entiendo ¿veis? sal ya está hacemos así el cambio ¿vale? a ver jugar a la consola deja eso que no te entretiene mi niña muchas gracias Inés venga cosilla corre para acá deja la consola no 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 deja esa comida mira el otro pequeñín que cosita más mona por favor ¿cuánto te queda para crecer? tres días tengo un descontrol no me digas por qué si simplemente tenía un bebé Nil es que claro está ahí ocupado bueno esto ya lo estoy consiguiendo poner casi normal ven acá que tiene espera creo que es el pañal sí porque le sale verde a ver ven acá coge a Héctor ¿qué es eso? no déjalo luego sigues hija ahora vete a por Héctor no lo pongas en el suelo a la hija tú come y yo creo que ya juega es pronto todavía puedes jugar un ratito antes de irse a la cama luego te duchas a ver mamá corre cambia el pañal cosilla qué remono ay, 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 ay qué remono y qué genio venga cosita sí cambia el pañal mujer pero no te lo he mandado y te lo tengo que mandar en serio oye por favor espera no lo encuentro cambia el pañal ay madre creo que se están peleando cambia el pañal y pon se están, se están peleando Sara, vete al baño pero vamos a ver no iba bien la cosa no iba bien la cosa yo ya los estaba poniendo bien lo visteis, ¿no? o sea, yo solo quiero que se lleven bien si es que tampoco pido tanto es vergonzoso ¿qué queréis que os diga? dais un poquillo de pena ¿eh? ahí a la otra muy bien nina muy bien cielo así se hace pero vamos a ver somos adultos estoy intentando que hablen han puesto la relación a menos 100 otra vez pero vamos a ver pero es que los mato es que los mato no son ni medio normales a la hija no normal vale a ver mira, de verdad yo no sé qué hacer con ellos no sé qué hacer pero es que ¿qué hago? o sea sí puedo hacer lo que os comenté de que alguien me di entre ellos sabiendo del asesoramiento de parejas ¿vale? va a tener que estudiarlo la niña la niña va a estudiar asesoramiento de parejas verás que lo va a hacer la niña y lo va a hacer ella claro que lo va a hacer ella estudiar asesoramiento de parejas venga ya hombre cuando acabes lo estudias hombre es que no es ni medio normal lo va a estudiar la niña y vamos a hacer que estos dos no te vayas ahora te quedas discúlpate atracción pensé que era atacar y le di porque es que va a salir la niña del baño y no quiero que lo vea porque se pone muy triste si te gusta entonces ¿para qué te peleas con ella? es que me pone mala pero vamos a ver pero ¿cómo se pueden pelear? habláis habláis ahí y no te vas porque no te puedes ir porque la niña va no 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 ¿qué le he dado? ¿qué le he dado? ¿qué le he dado? ¿qué le he dado? ¿despedirse? ¿qué le he dado despedirse? no seleccionable no quédate le he dado despedirse no le he dado dar un beso se despiden de ti nada más yo no he tocado nada y se despiden así no te vayas ni nada no Liv no Liv no se tiene que ir vale espera espera que te hago no seleccionable que te hago no seleccionable que luego te vuelves loca no no seleccionable lo siento lo siento no pasa nada la llamamos tú estudiame eso te vas vale juego ya lo veo que se va no hace falta que me lo pongas ahí es un poquillo tarde pero yo creo que la niña es muy inteligente va a estudiarlo ella yo creo que esto no lo he hecho si lo he hecho no me acuerdo eh si si no me acuerdo pero bueno la dair creo que fue quien me dijo que lo hiciera y que luego podía medir entre ellos pues va a hacerlo la niña eh guarda y vienes y comes y luego me guardas y estoy cabreada contigo y con Nina porque no sois ni medios normales pero vamos a ver pero vamos a ver voy a darle rápido hasta que ella aprenda y cuando aprenda llamamos a Nina a ver si ella puede hacer algo que lo tenga que hacer una niña pequeña eh a ver esperar que tengo ya la niña estudiando y ya viene Nina y supongo que me venga a robar el periódico ¿verdad? que vas a robar el periódico no me robes esto eh le queda un poquito nada más pero se debe ir pasa nada te llamo te llamo ahora mismo mirarla si es que está aquí ella estudiando toda feliz ya lo consigue venga estabas dormido ¿para qué te levantas? a veces el amor no basta y ahí es donde yo intervengo para ayudar a una pareja en apuros a revivar la llama ¿vale? bueno no lo voy a hacer ahora porque no sé si va a ganar Nina o va a ganar Inés ¿vale? y esto ya lo tenemos así que si gana miren que bonito si gana si gana la opción Nina se intenta ¿vale? si no gana la opción Nina yo voy a intentar igualmente que sean amigos por favor es que son ridículos no me digáis que sean amigos porque tienen que ser amigos ¿vale? así que no os olvidéis pasar a votar ¿vale? y el próximo día yo ya pues hago lo que hayáis vosotros decidido la mayoría ¿vale? es una votación si sale la opción que no habéis elegido no os enfadéis o sea votar aquí decide la mayoría siempre ¿vale? pasa la hija ya puedes ir a jugar y lo que tú quieras juega con el chiquitajo vente para acá no tú no hija tú ven estás ahí sin hacer nada vas a mostrar afecto a arrimarse tanto asqueroso esto es el enano que hace pipi porque no puede salir fuera al arrímate ahí espera que se ha visto se ha visto raro no sé por qué se ha visto raro así que vuelve a arrimarte porque a pesar de que estaban raros está la interacción mal ¿no? un poco un poco no sé no tengo poses ni nada de esto más bueno las poses en los sims todos no van así vale controlado tenemos un nuevo bebé tenéis que decirme con quién nos quedamos me queda reformar la casa un poquito un poquito ¿vale? y ya va a terminar la serie ¿vale? si luego queréis que continúe de otra forma con alguno de ellos se continúa pero lo que es el reto ya se termina ¿vale? porque bueno ya tiene casa tiene familia tiene dos perros bueno familia tiene dos pero bueno es un lío este es un lío y bueno como siempre si os ha gustado podéis darle a me gusta suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el siguiente hasta pronto chau